Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en la emisora diosesana Vozdey de la diócesis de Cúcuta. Los que nos escuchan en la diócesis de Tibú y en otras partes del país y del mundo. Los que nos siguen también a través de las redes sociales. Buenos días a todos ustedes. Ahora el Señor nos concede participar de sus bendiciones. Y en este día, en este jueves 16 de octubre, en que la iglesia celebra la memoria libre de Santa Margarita María de Alacoque. Aquella monja, aquella mujer que llegó al estado de vida de la santidad y que el Señor le consiguió las revelaciones de las promesas hechas por medio del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora la iglesia nos concede participar también de sus bendiciones. Esta mujer ha recibido estas revelaciones de parte de Dios para bien personal, pero para bien fundamentalmente de toda la iglesia. De todos nosotros que nos acogemos a la iglesia como madre. Escuchemos pues en este día el evangelio para el día de hoy. Del evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo el Señor Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que sus padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban. Porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios Les enviaré profetas y apóstoles. Algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada Desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías Que pereció entre el altar y el santuario. Así se lo repito Se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes maestros de la ley Que se han quedado con la llave del saber. Ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar Al salir de allí Los escribas y fariseos empezaron a acosarlo Y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas Para acogerlo con sus propias palabras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En esta mañana hemos escuchado en este evangelio La continuación de los Halles de Jesús Este reclamo Esta lamentación que hace Cristo Por las actitudes De aquellos que le escuchan De la generación A la cual se dirige También de nosotros Que muchas veces Hemos sido Cómplices De injusticias De robos De maldades De las otras personas Que hemos preferido callar Y que hemos preferido No hacer en nosotros El bien que Dios quiere que podamos realizar Por eso Que esta lectura de este evangelio Nos ayude Para que nos encuentre el Señor con el deseo De realizar en nosotros la voluntad de Dios No vaya a ser Que también Cristo se lamente de nosotros Y nos diga Hay de vosotros Hay de vosotros Que actitudes Que palabras Que decisiones Que acciones Están causando Que Jesús diga Hay de vosotros ¿Cuál es Aquella situación En la que nos encontramos Por la cual Cristo Se lamenta De nuestras vidas Por eso Que la celebración De esta mañana Nos ayude a entrar En su voluntad No vaya a ser Que también Nos pongamos Como escuchábamos Al final del evangelio A hacer preguntas Cacciosas A Cristo Con tal de agarrarle La lengua Con tal de Hacerle caer Con tal de que Realicen nosotros Nuestra propia voluntad Y nuestros intereses Y no La voluntad De Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Para terminar En esta mañana En que hemos dicho Que la iglesia celebra Esta memoria libre De Santa Margarita María De la Coque Vamos a leer Las promesas Que le ha hecho El sagrado corazón De Jesús Les daré Todas las gracias Necesarias Para su estado De vida Les daré Palas A sus familias Las consolaré En todas sus penas Seré Su refugio Durante la vida Y sobre todo A la hora De la muerte Derramaré Abundantes bendiciones En todas sus empresas Los pecadores Encontrarán En mi corazón Un océano De misericordia Las almas tibias Se volverán Fervorosas Las almas Fervorosas Harán rápidos Progresos En la perfección Bendeciré Las casas Donde Mi imagen Sea expuesta Y venerada Otorgaré A aquellos Que se ocupan De la salvación De las almas El don De mover Los corazones Más endurecidos Grabaré Para siempre En mi corazón Los nombres De aquellos Que propaguen Esta devoción Y la última Es Yo te prometo En la excesiva Misericordia De mi corazón Que su amor Omnipotente Concederá A todos Aquellos Que comulguen Los nueve Primeros viernes Del mes La gracia De la penitencia Final No morirán En desgracia Mía Ni sin Recibir Sus sacramentos Y mi corazón Divino Será su refugio En aquel Último momento Que el Señor Nos ayude Y nos bendiga A todos Y que alcancemos Estas promesas De parte de Dios En nuestras vidas Les bendiga Dios En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Saluda un segundo A Jesús Hola Jesús El programa De las mañanas Para comenzar Tu día Con la gracia De Dios Que el Señor Sincronización